Muchas gracias a Semici y por supuesto a Carmen Castaño que siempre nos acoge muy amablemente. Comenzo con Luis Martenarias que va a presentar al ponente que nos va a ser escuchado. Buenos días y gracias por estar aquí. Es un esfuerzo que hay que valorar. En el caso de mis alumnos, lo valoraré como corresponde. Muchas gracias Mercedes Miguel por haber acogido este acto en el máster, en el estupendo máster del cine que ya dirigé. Muchas gracias también al espacio de Semici y por su amabilidad, que ya nos tiene mal acostumbrados. Es para mí, de verdad, una alegría que esté aquí, Vicente Chulia, porque yo creo que ahora mismo es una persona importante en el ámbito quizás restringido, minoritario. Pero bueno, eso en la universidad lo tiene que asustar. Y menos en un máster, que se supone ya que es el máximo nivel en el que se puede llegar en el ámbito universitario. Es una persona importante, yo creo, en el ámbito de la filosofía. Ya lo era en el ámbito de la música. Es un gran compositor, director de orquesta y profesor de música también. Pero además, desde hace unos años, justamente coincidiendo con la muerte del filósofo Gustavo Bueno, que sin duda, para mí y para muchos, el mejor filósofo que ha habido en España, en Europa... Y bueno, para que no nos acusen de exagerar, yo creo que el estrés de la filosofía en mucho tiempo, podríamos decir, incluso más. Entonces, justamente cuando murió Gustavo Bueno, pues apareció una nueva oleada, que se suele decir el materialismo filosófico, que es el sistema filosófico que puso en marcha Gustavo Bueno. De gente muy joven, como Vicente Chuliat, con María Lavandera, que está aquí también acompañándonos, que no conocieron, quizás la mayoría de ellos a Gustavo Bueno en persona, Gustavo Bueno en 2016. Pero que sin embargo, una característica es que han estudiado su obra en profundidad. Una obra muy difícil de leer, me lo digan a mí, sino que me llevo peleando con ella ya unos años. Una obra difícil, pero que da unas herramientas, unos instrumentos que ya se han utilizado en el ámbito de las ciencias, de la filosofía política, de la filosofía de la religión, de la ontología, que es muy importante, la nosología, que son ámbitos de la filosofía, de todos los sistemas filosóficos. Pero también en el ámbito de la filosofía del arte, que es en que Vicente Chuliat, como ese saber de primer grado que él tiene en música, pues está desarrollando su trabajo y que desde luego es muy interesante. Y aquí está la explicación de por qué estoy aquí, que yo creo que es totalmente utilizable como herramienta también en el ámbito del cine. En el ámbito del cine, para esa pregunta que nos hemos hecho en mi parte de la asignatura, que es una pregunta que, bueno, no tiene por qué interesar a todo el mundo, incluso no tiene por qué interesar a todos los estudiantes del cine, ni a todo el mundo que le interese al cine. Pero que sí, que tiene su interés intrínseco. Yo creo que es qué criterios hay para confrontarnos con aquellas obras cinematográficas, en este caso musicales, con aquellas obras que van más allá de sus fines servibles, podemos decir, al servicio de algo, de ganar dinero, que están muy bien, ¿no?, de ganar dinero, de vivir, ¿no?, suelen hacer profesionales que viven estas cosas, o de otro tipo, ideológicos, psicológicos y demás, ¿no? Es decir, aquellas obras que van más allá de todo eso y que, por tanto, son obras de arte, sustantivo o poético. De eso nos va a hablar Vicente y ya no me enrollo más. Muchas gracias, Vicente, por estar hoy aquí. Y nada, te cedo la palabra. Bueno, pues la primera cuestión es agradecer, agradecer con mucho énfasis la invitación de la Universidad de Valladolid, en concreto del Máster de Cine, Comunicación e Industria Audiovisual, dirigido por Mercedes Miguel y también agradecer a mi ya compañero, porque ya tiene intervenciones en la Escuela de Filosofía de Oviedo muy importantes, muy importantes, Luis Martín Arias. Entonces, ya sin más preámbulos, de lo que vamos a hablar hoy aquí es de lo que se suele decir una filosofía centrada. Una filosofía centrada. Vamos a decir que por un aspecto generado de la filosofía centrada y un aspecto, al final de la conferencia, pues más específico. Y claro, pero lo primero que hay que advertir es que la filosofía que vamos a ejercitar aquí es, como bien ha dicho Luis, no lo podía explicarlo mejor, es una filosofía sistemática. Es decir, que hay mucha gente realmente hablar de cine o hablar de arte es hacer filosofía, porque es que es imposible no hacerla. Lo único que ocurre es que normalmente, como se tratan estas cuestiones, es utilizando lo que llamamos nosotros filosofía espontánea. Filosofía espontánea es cuando, hombre, siempre hay alguna sistematicidad alrededor, pero muchas veces son inconsciencias objetivas, que al ser inconsciencias, pues dan como resultado, pues, una serie de confusiones, que más que solucionar algo, lo que hacen es enredarlas más. Y entonces, claro, lo primero es, cuando decimos filosofía sistemática, lo que queremos decir es que para hacer filosofía hay que hacerla de manera sistemática. Y entonces ser consciente del sistema que se utiliza es ya tener una base, un fundamento sobre el cual podemos hablar. Por eso, estaré remitiendo constantemente a cuestiones del materialismo filosófico en general, que es el sistema en el que yo me muevo, y que, como ha dicho Luis, es el más solvente y más potente que hay hoy en día. Hay que prevenir, por si acaso hay gente que se pueda confundir. La palabra materialismo, pues igual que idealismo, pues dice muy poco. Cuidado con esto, dice muy poco. Y hay mucha gente que cuando escucha estas palabras creen que dice mucho. Pero claro, el idealismo, por ejemplo, trascendental de Kant, pues si venía de aquí un kantiano, y por otra parte se enfrentara a un idealista objetivo, un hegeliano, pues entre un hegeliano y un kantiano habría una lucha a muerte, una lucha a muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que idealismos hay de muchos tipos y materialismos hay de muchos tipos. Y el materialismo, de marca hispana a 100%, porque es una filosofía construida en español, yo diría, diría no, me atrevo a decirlo porque es que es una cosa objetiva, es el primer y único sistema construido en español. La filosofía española ha sido importantísima, importantísima, pero se movía en una perspectiva neotonista principalmente. Pero en cambio el materialismo filosófico es una construcción en español, y por lo tanto es de todos los hispanos, y todo aquel que quiera aproximarse a ella desde otro idioma que no sea el español, pues tendrá que hacerlo a título como lo hago yo con Husserl o con Kant, es decir, con traducciones. Y claro, las traducciones pues tienen su problemática, claro, porque una traducción ya es una interpretación de algún modo. Traducir es interpretar, y hay palabras que no se pueden... Voy a poner un ejemplo de esto, para que ustedes lo tengan claro. El español tiene palabras, y ya no voy a decir lo de ser y estar, que esto ya lo saben ustedes muy bien, pero voy a decir una cosa más específica que igual ustedes no la saben. Hay una palabra en español que no la tiene ningún idioma más de los que vienen del latín, y es la palabra complexo. Fíjense ustedes, complexo, un inglés, lo traduciría igual que complejo. Es decir, complex lo traduciría igual, un inglés, complexo que complejo. En cambio, para un español, que sepa que domine esa tecnología, claro, porque hay gente que habla español, tampoco lo conoce bien, pero alguien que domine verdaderamente el español sabe perfectamente que hay una distinción. Complexo viene del latín complexus, que significa abrazo. Y entonces, cuando hablamos de la complexión fuerte de alguien, por ejemplo, es de complexión fuerte, hacemos referencia a partes en relación a la unidad de esas partes. En cambio, cuando decimos complejo, hacemos función a la diferencia entre las partes y la multiplicidad de las partes entre ellas. Es decir, que algo puede ser complejo y no tener unidad, y en cambio, algo, si es complexo, tiene unidad. Entonces, si se traduce identidad complexa, que es una sintagma nuestra, en inglés, pues hay que poner complexo. No se puede poner otra cosa, porque poner complexo sería la confusión, porque lo leerían y creerían que están refiriéndose a complejo. Y entonces habría que poner complexo en español, una nota a pie de página, y abajo habría que poner, bueno, y otros sintagmas, como por ejemplo, cierre categorial. Bueno, en fin, aquí hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos que para traducirlos no se pueden traducir. No se pueden traducir. Igual que cuando nosotros decimos Dasein, el Dasein de Heidegger, pues nosotros tenemos que decir Dasein, no podemos decir otra cosa, porque no es exactamente... Es decir, cualquier traducción al español podría perder características del significado que da esa palabra. Bueno, esto yo creo que es importante, porque es que está lleno de referencias de este tipo en el materialismo filosófico. Además, hay palabras... Gustavo Bueno acuña neologismos que son españoles, son hispanos, porque están construidos, aunque tienen referencia al griego, pero están construidos en español. Por ejemplo, identidad sinalógico, o, por ejemplo, pues, noetología, noetología, claro, noetología, está claro que viene de noesis y de noema, y esto es griego, pero claro, la palabra noetología es de Gustavo Bueno, es del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, entonces, pues, es una palabra construida en español, así de claro, es un neologismo de raíz griega, pero construido en español. Bueno, dicho esto, importante, cuando hablamos de filosofías centradas, es muy importante, claro, si, si se da, por supuesto, ciertos, ciertas bases del sistema, no hace falta hacer referencia a ellas, pero hoy, hoy yo tendré la paciencia de hacer referencia a todas las que dé tiempo a hacer, claro, porque no, porque es importante que ustedes se vayan de aquí con algo claro, eh. Bueno, en principio, la palabra arte, que tiene una, una raíz latina, artis, cualquiera que haya estudiado la historia de la música, pues, el artis antiguo, el artis novo, claro, todo esto, hace referencia, tiene, tiene una referencia estética, no sé decir, aunque la palabra estética viene Van Corden mucho después, siendo que tampoco la inventa él, porque viene del griego, aístesis, que es sensación, y cuando nosotros estudiamos en Platón, por ejemplo, el mundo inteligible y el mundo sensible, que solemos decir, bueno, realmente, eso es un, está latinizado, claro, pero lo que decía Platón era, cosmos no etos, no etología, eh, y cosmos aistetos, que era lo sensible. entonces, la primera cuestión, es que arte, claro, realmente, el origen de la palabra arte, tal y como lo entendemos nosotros, pues, viene del griego, tecné, claro, y entonces, lo primero que puede pensar alguien, es que entonces, es un sinónimo de técnica, bueno, pues, de algún modo, para un materialista, por ahí tiene que empezar, un materialista no puede pensar, que arte se refiere a otra cosa, que no tenga, primero, tiene que hacer pie, y hacer pie quiere decir técnica, pero fíjense ustedes, si la raíz del materialismo filosófico, está en Platón, y con esto no quiero decir, que seamos platónicos, porque, cuando un género radical, se convierte en género generador, de un nuevo sistema, tiene que descomponer sus partes, y recomponerlas de otro modo, y desde el actualismo en marcha, es decir, nadie puede ser, de una manera estricta, platónico hoy en día, porque, todos los avances que han habido, no puede ser estrictamente platónico, pero, Platón es el fundador de la filosofía, y en este sentido, también podemos decir, que en sentido radical, a la raíz, es el fundador del materialismo filosófico, también de los idealismos, claro, entonces hay que ver cómo lees a Platón, entonces, Platón dice, que hay técnicas, es un resumen muy rápido, muy grosero tal vez, pero que creo que queda claro, existen técnicas que son humanas, que vienen de operaciones quirúrgicas, y que son humanas, hay otras técnicas, que ofrecen productos, unos ofrecen productos humanos, otros ofrecen productos divinos, por las montañas, el sol, el mar, todo eso son productos, que hacen los dioses, las musas, pero después, hay otras técnicas, y esto es muy curioso, que están en una situación intermedia, son productos hechos por los hombres, pero, inspirados por las musas, a modo de que las musas, les dictan, a través de la Zeira Moira, que es la fuerza divina, que tira de ellos, y que llegan a un punto de inconsciencia, esto está muy bien explicado, en el guión de Platón, cuando, Ión gana un premio, es un gran rapsoda, es un gran rapsoda, de Homero, pero entonces, claro, la cuestión es, que lo que él hace, pues, pues, tiene problemas, para transmitirlo a otros, entonces, Sócrates le dice, pues tal vez eso sea, porque no es una técnica, lo que hay en ti, sino que una fuerza divina, te conduce, al modo como la pierda de Drácleo, va juntando anillos de hierro, entonces, digamos que esa fuerza divina, tira de él, entonces, aunque él es, el que está produciendo, y es un ser humano, pero lo que está haciendo, no es una producción humana, prosaica, vamos a decir, sino poética, porque tiene ahí, un halo divino, claro, lo primero que pueden ustedes pensar es, ¿qué nos está diciendo este hombre? Nos está hablando, y además, es lógico que lo piensen, porque lo piensan hasta en mi propia escuela, o sea, que, este hombre nos está hablando de divino, y dice, y he dicho que es materialista, que esto, no me cuadra nada, bueno, pero vamos a ver, vamos a ver, porque, fíjense ustedes, que esta distinción, recorre toda la historia de la filosofía, la palabra hacer, que es otra de las cosas grandes del español, la palabra hacer, es un, de alguna manera, una, una, una complexión, la redundancia, entre dos palabras latinas, que era, ajere y faquere, y esto viene, esto es una transformación, de lo del arte divino de Platón, porque el ajere, hoy todavía está eso por todos lados, el saber creativo, intelectual, el que no está hecha con las manos, el que no es servil, el que no está hecha, claro, un mecánico, un operador servil, hace las cosas, se ensucia las manos, y el ajere es lo que sale de la razón, de la cabeza, pero, esto hay gente que lo dice, y se cree que es más moderno, que es decir, la ceira moira de Platón, y es, si una cosa es metafísica, la otra es metafísica al cuadrado, o sea, aquí es el fin, entonces, el español tiene una cosa grande, que es que al juntarlas, pues, llama tanto hacer, arreglar un motor de coche, como hacer un problema matemático, como hacer una composición musical, le llama hacer, o ya viene, pues unos dirán, que es una cosa intelectual, intelectual viene del oroplono de tos, es decir, de ese topo subrenado, es decir, todo tiene esa vinculación platónica, entonces la pregunta es, ¿qué lectura se puede hacer materialista? Porque claro, habría una opción B, es decir, estos son delirios, y es todo técnica, esta sería la opción B, entonces, nada, si fuera esto, simplemente, pues, pues la distinción entre alguien que hace una película, alguien que hace una sinfonía, o alguien que hace un motor de coche, un conjunto de operadores que hace un motor de coche, pues estribaría, pues, en los fines que cada cosa tiene, habría que ver que fines tiene la película, habría que ver que fines tiene la sinfonía, y habría que ver que el fin del motor está clarísimo, que el coche funcione, y yo creo que esto es un error, porque esto es, esto tiene su tradición materialista, pero es el típico materialismo grosero, que llamamos nosotros, o vulgar, es un materialismo que no tiene nada que ver con el de Gustavo Bueno, pero Gustavo Bueno distingue técnica de arte, ahora bien, ahora bien, hay que explicarlo, hay que explicarlo, en principio, arte es técnica, eso desde luego, es decir, el primer analogado de arte, es técnica, es decir, tanto un motor de coche como una sinfonía necesita operaciones humanas, esto es así, esto es así. Ahora bien, ahora bien, por eso el materialismo filosófico, pues, construye un sintagma, que es el que está en el título de la ponencia, que es un sintagma que tiene una distinción, igual que eran artes divinas, artes humanas, artes liberales, artes serviles, pues, todas estas distinciones clásicas, pues nosotros también hacemos una, lo que pasa es que, eso tiene un significado filosófico, pues, contrario, contrario, aunque de alguna manera, todas provienen del platonismo, y entonces la distinción que nosotros tenemos es, arte sustantivo o poético, y la distinción es frente, aunque frente, ahora como lo veremos, es inseparable, arte adjetivo o alotético, el o es importante, porque muchas veces, colegas míos, cuando hablan de esto, el o no lo dicen, y el o es importante, alotético, es otra palabra que viene del materialismo, al o es que decir otra cosa, al o, al o, en griego, quiere decir otra cosa, es decir, está afuera, es decir, que es un arte, que se tiene que colocar, al servicio de otra cosa, que no es su propia producción, es decir, el motor, como tiene la finalidad, de funcionar por el coche, pues, la finalidad, de que funcione bien, es su propio arte, es decir, el arte del motor, es que funcione, y el arte de la cama, es que se acomoda, o lo que sea, entonces, claro, entonces, arte sustantivo o poético, se distingue en este sentido, es decir, que hay unos productos, que no se dan al margen, de la idea de finalidad, ahora bien, claro, esto es chocante, porque, claro, es chocante, es chocante para todo pensamiento, la filosofía se ha movido siempre, en pensamientos dicotómicos, todavía ocurre, todavía ocurre, claro, el pensamiento dicotómico, por ejemplo, diría, pues, ¿cuál es la diferencia, entre técnica y tecnología, respecto a ciencia? Pues que las ciencias, tienen, unas verdades, que nosotros llamamos, identidades sintéticas, donde hay un momento, donde los resultados, los teoremas, por ejemplo, hay un momento, donde las operaciones del sujeto, quedan segregadas, un momento, pero claro, eso, eso puede partir de ahí, porque, el teorema de Pitágoras, o, el sistema solar, si mañana desaparecen, todos los seres humanos, a ver dónde queda, eso sí que es metafísica pura, eso es metafísica pura, porque, aunque es verdad, que, para llegar a estas verdades científicas, hay un momento, en la que las operaciones, quedan segregadas, sin las operaciones previas, entonces, por eso ya decimos, que hay un momento tecnológico, y un momento científico, pero que son inseparables, bueno, pues pasa algo parecido, con el arte adjetivo, y el arte sustantivo, todo arte, en principio, es técnica, es arte adjetivo, es decir, que no hay ningún producto, que no tenga, que no esté alrededor, de finalidades, prolépticas, y que no tenga, posteriormente, finalidades sobrevenidas, y entonces, Gustavo Bueno, hace aquí, una distinción preciosa, a mi modo de verlo es, que es una distinción, por otra parte, escolástica, pero que él la trata, de una manera materialista, y es la distinción, entre disociación esencial, y separación existencial, es decir, ¿cuál es la diferencia, de nosotros, frente a la idea, de arte autónomo, por ejemplo, la idea de arte autónomo, que datan del siglo XVIII, del siglo de la razón, por ejemplo, el formalismo de Hemsley, de Edward Hemsley, que decía, que la música pura, es aquella, que queda totalmente, al margen de todo lo demás, son formas puras, esto nosotros no lo podemos admitir, porque la música, no se puede separar existencialmente, de los contextos operatorios, de las finalidades, y de los contextos políticos, sociales, técnicos, tecnológicos, no puede separarse, ahora viene el material, un ofensómic, mucho más fino, porque sin poder separarse, hay unos productos, donde se puede dar, una disociación esencial, de una serie de componentes, que al disociarse, forman una morfología, supra subjetiva, y hay otros productos, que no se puede realizar esto, entonces, dicho de otra manera, todo arte sustantivo, tiene su momento adjetivo, al cual regresará constantemente, en progresos y regresos, en cambio, no todo arte adjetivo, tiene su momento sustantivo, porque sin poderse separar existencialmente, de los contextos humanos, hay unas morfologías, donde sus componentes objetivos, pueden disociarse, y otras que no, no se puede, y entonces, esto es muy importante, porque ya hemos entrado, en una idea, yo creo importante, que es la idea de, disociación esencial, pero claro, hay que ir a grano, disociación esencial, ¿de qué? esta es la cuestión, esta es la cuestión, ¿de qué? bueno, he dicho, un elemento, supra subjetivo, y en esto, es donde es más materialista, el arte divino, que el arte, autónomo, del siglo XVIII, porque el arte divino, hace referencia, al dictado de unas musas, y esas musas, no son humanas, es supra subjetivo, y en cambio, entender que una morfología, no se sabe por qué, tiene un halo espiritual, donde se separan del mundo, a través de una forma, que ahora veremos, que quiere decir eso, pues eso, en fin, eso es menos materialista, así de claro, claro, a una persona, con un ateísmo vulgar, le choca, que el arte autónomo, sea más metafísico, que el arte divino, sea más materialista, el arte divino, que el arte autónomo, lo siento, pero es que es así, es así, bueno, entonces, vamos por partes, disociación esencial, de qué, qué componentes, se pueden disociar, de sus, de sus elementos existenciales, que no se pueden separar, y que en esto, da una morfología, supra subjetiva, objetiva, de qué consta, esta objetividad, bueno, es que, cuidado, porque las palabras son, las palabras, dicen muchas veces, bueno, las palabras, significan muchas cosas, porque no son exactas, no es que las palabras, signifiquen muchas cosas, porque no sean exactas, sino que, las cosas, son complicadas, las cosas, están en sin bloque, es decir, no es un problema lingüístico, es un problema, de que, de que la conformación, del mundo, tiene muchos estromas, muchas capas, y, están unas, en contradicción, con otras, entonces, claro, es normal, es normal, entonces, en principio, lo que vamos a decir, es que nosotros distinguiremos, objetivismo, no seológico, de objetivismo estético, esto, tampoco es una cosa, que si me te gustaba, bueno, porque el propio Van Garten, hablaba de que, la estética, era una nosología inferior, inferior, quiere decir, claro, hay que especificar, inferior, quiere decir, pues, vamos a, vamos a entrar ya, es, para, para dar un paso, y que me entiendan, y no caer en lo de, en lo de siempre, tengo que entrar ya, para nosotros, el mundo, y cuando digo nosotros, hablo de un materialismo filosófico, es un conjunto, de tres géneros, de materialidad, M1, M2 y M3, materia primogenérica, materia segundo genérica, y materia tercio genérica, materia, miren ustedes, es muy fácil de entender, materia primogenérica, sería este libro, o esta botella, o sea decir, esta botella, cuando yo, bebo el agua de la botella, lo que yo siento, si tengo, mi sensación de ser, y mi sensación de ser, saciar la sed, cuando bebo la botella, cuando bebo el agua, es la materia segundo genérica, que es todo el campo sensorial, para un espiritualista, el mundo de las sensaciones, es espiritual, pero para un materialista no, es decir, la sensación de sed, o la sensación de gusto, o la sensación de placer, son elementos materiales, pero no corpóreos, pero son materiales, y ahora la distancia, si yo pongo un número, para poner la distancia, entre estas dos botellas, la distancia, y la mido, esa medida, es M3, es decir, es un concepto, fíjense ustedes, esto es muy importante, porque, los entes materiales, que tienen su fuerza de gravedad, digo su fuerza de gravedad, porque M1, M2 y M3, son inseparables, pero son disociables, y esto es muy importante, fíjense ustedes, si yo digo, por ejemplo, el primer género de materialidad, si cae la fuerza de gravedad ahí, los entes se dan en el espacio y el tiempo, claro, esta botella tiene que estar aquí, y ahora, y en el tiempo, ahora, si yo tengo sed, y nego, la sensación de sed, es temporal, porque al beber, pasa la sensación de sed, no hay dolor que 100 años dure, no, te mueres o te curas antes, es decir, son entes que se dan, no quiere decir que esté solo en M2, eso es una mala interpretación, quiere decir, que su modo de darse, está más en el tiempo, que en el espacio, y ahora, el teorema de Pitágoras, que yo estoy explicando aquí, a alumnos de geometría, y a la vez, esté explicándose, en mil sitios, alrededor de todo el mundo, pues el espacio del tiempo ahí, pues es lo de menos, porque el teorema de Pitágoras, se da al margen, del espacio del tiempo, es decir, el teorema de Pitágoras, no dura, pero al mismo tiempo, no se halla ningún sitio, ni dura, aunque como M1, M2 y M3, son inseparables, y al espacio del tiempo, se dan los tres géneros de materialidad, esto de poder disociar, sin separar, es la base, de lo que estoy yo hablando, para el antes sustantivo, claro, quien no entiende esto, ya no puede darme un paso, entonces, vamos a seguir, lo que quiero decir, es que la fuerza, cuando digo fuerza de gravedad, sobre un género de material, fuerza de gravedad, no quiere decir, que los otros géneros desaparezcan, no puedo decir eso, la fuerza de gravedad, en las verdades científicas, cae sobre M3, la fuerza de gravedad, en las verdades estéticas, cae sobre M2, y entonces, esta es la diferencia, entre objetivismo, en un sentido no seológico, que nos remite, a contextos determinantes, a categorías científicas, y a identidades sintéticas, y en cambio, la objetividad estética, de la quinta sinfonía de Beethoven, pues, si no suena, tiene que sonar, y tienes que escucharla, y entonces, a esto, como le llamamos, ya es el primer paso, esta disociación, le llamamos materialidad estética, que no quiere decir, no quiere decir, que caiga la fuerza de gravedad, sobre M2, y se, se desaparezcan M1 y M3, porque fíjense ustedes, M1 son los sonidos, en el caso de la música, tiene que sonar, y las vibraciones, de las cuerdas, de los violines, o del aire, dentro de una trompeta, o de un trombón, es M1, y sin M3, no hay nada que hacer, porque, en esa obra, hay conceptos e ideas, y son necesarios, pero la fuerza de gravedad, del punto de poder disociar, su objetividad, tiene que caer sobre M2, porque, si yo explico, si yo explico ahí, los conceptos de la quinta de Beethoven, y no canto, ninguna melodía, pues, muy bien, pero, nada, estoy diciendo formalismo, eso es, un sesgo de la música, la música tiene que sonar, entonces, hemos llegado, a la idea de materialidad estética, materialidad estética, pero claro, para nosotros, y claro, disculpen que me alargue, pero es que, no hay, es que no puede ser de otra manera, para nosotros, no hay materia sin forma, para un idealista, sí, hay formas, separadas, de la materia, para nosotros, no, para nosotros, es un pequeño juego de palabras, pero que dice mucho, toda materia, es materia conformada, y toda forma, es forma material, no puede ser de otra manera, claro, esto, es muy importante, porque esto, nos remite a esta, yo tengo aquí, el volumen 5, pero son 5 tomos, la teoría de la CRE categorial, donde Gustavo Bueno, habla de que, las concepciones de la ciencia, tienen, pues, cinco familias, no seológicas, el teoreticismo, el descripcionismo, el adecuacionismo, y el circularismo, es muy fácil de entender, en el, bueno, fácil de entender, no supongo, espero, en el, en el, en el, en el teoreticismo, la materia, queda reducida a la forma, en el descripcionismo, la forma, queda reducida a la materia, en el adecuacionismo, la forma y la materia, se adecuan, que es, estas ideas, de que el sistema solar, es una realidad, es una materia, y la teoría, se ajusta, y entonces, claro, forman una sola cosa, sin ningún tipo, de discontinuidad, y entonces, claro, ya está, esa realidad ya está ahí, estaba a priori, pero nosotros, no tomamos partido, nos vemos dialécticamente, contra estas tres, sobre todo, contra la última, porque siempre hay fulcros, de verdad, en el teoreticismo, y en el descripcionismo, pero, nosotros nos definimos, contra el adecuacionismo, porque para nosotros, materia y forma, se reabsorben, mutuamente, son conceptos, conjugados, es decir, es por ilustrar, es como, el anverso y el reverso, pero, no quiere decir, que el anverso y el reverso, sean armónicos, iguales, pero, sin anverso no hay reverso, y sin reverso no hay anverso, y si ustedes dan cuenta, en la página 4, esta clasificación, ahí pone, absorción mutua, de materia, o sea, circularidad entre materia y forma, y pone absorción, y absorción mutua, de materia y forma, claro, ¿qué es lo que estamos realizando ahí? Estamos haciendo, una analogía de atribución, entre, las concepciones, que hace Gustavo Bueno, con la ciencia, pero, ahora, en vez de estar, en el materialismo no seológico, estaríamos en el materialismo estético, que tiene, su fuerza de gravedad, no en M3, sino en M2, aunque serán las tres, a la vez, y entonces, claro, la materialidad estética, cambia, dependiendo de la materialidad, la redundancia, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio, de disociación, de materia y forma, en principio, arte sustantivo, se puede dar cuando la percepción de M2 es a través del oído o de la vista, claro, es lo que llamamos sentidos apotéticos, que vienen a distancia, pues, claro, si es paratético, que sería, por ejemplo, la comida, que al momento te has comido algo, ya, adiós, y ahí, entonces, ahí perder el punto de la creatividad es imposible, porque sirve para comerlo, pero cuando ves algo apotético a distancia, o cuando oyes algo a distancia, entonces, ahí es donde se puede dar materialidades estéticas que formen el arte sustantivo, entonces, yo ahí he hecho cuatro bloques, si ustedes pueden ver, primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque, y en el primero de ellos pone absorción mutua, que quiere decir circularidad, quiere decir, vamos a ver, para ser más exactos, si la materialidad estética es la percepción apotética de una materialidad estética concreta, la forma que se da, la obra concreta, es decir, la absorción de materia y forma se tiene que dar en una obra en concreto, no puede ser abstracto, se tiene que dar en una obra en concreto, claro, si la obra en concreto nosotros la percibimos materialmente de forma inmediata, inmediata, ¿qué quiere decir forma inmediata? pues, que si yo ahora hago, esa es la primera unidad del segundo tiempo de la quinta de Beethoven, pero para, yo si hubiera dicho las notas, o las hubiera escrito, el que no sepa suelo feo, y el que sepa suelo feo tendrá que imaginarse el sonido de la cabeza, pero tiene que sonar, es decir, si no suena, entonces, cuando se da por medio de inmediatez, necesita uno que lo reproduzca, uno que lo reproduzca, es decir, necesita un intermediario, sonar tres trifásicas, porque necesitan un ejecutante que lo haga, entonces, si yo digo, mezcla admirable y extraña, místicos y aventureros, y poetas y guerreros, es Castilla y es España, si yo digo eso, yo he declamado, si yo no declamo, pues la poesía no sale, porque incluso leyéndola, el que la lee tiene que declamarla, porque como la lea como la lista de la compra, pues ya veis que no encontramos trámicos que hacemos, no hacemos nada, es decir, que totalizar esa poesía implica una declamación, y esa declamación, aunque sea mental, entre primeras, porque no hay nada mental, porque si alguien puede imaginar una declamación, es que puede declamarla, y si alguien puede imaginar una melodía, es que puede cantarla, es decir, no, no, es decir, es como si yo quisiera recordar a alguien que no conozco, pues eso estaría loco, entiende lo que quiere decir, entonces, la primera materialidad se da en inmediatez estética, la inmediatez quiere decir que tiene que haber una reproducción, claro, pero si nos remitimos a la obra, y este es el problema de esta parte, si nos remitimos a la obra, claro, la obra, dice Gustavo, bueno, puede haber arte sostenido incluso en una conversación de sobremesa, claro, pero mucho cuidado porque tiene que haber forma, la materia, tiene que ser materia conformada, si la conversación de sobremesa son ocurrencias que yo voy diciendo, es imposible que se conformen, es decir, tendrá que ser, por ejemplo, en la nuestra terra, en el de Rondalles, que eran las historias de los pueblos, las historias de los pueblos, entonces, las abuelitas las contaban, y una abuelita puede tener muy buena declaración, y en una conversación de sobremesa y se da arte sustantivo, claro, pero ya hay un invariante, ¿cuál? Una historia que aprende a través de la memoria, hoy en día están escritas, pero que, en fin, que tienen que tener resortes que sean invariables, esto no repite, ahora hay que ir a un pianista e improvisa, si lo que hace no es una idiotez, que suele ser, si lo que hace no es una idiotez, tendrá que moverse con resortes, es decir, tendrá que haber algún plano de invariable, por ejemplo, esquemas armónicos, por ejemplo, ciertas melodías que él, en diamorfosis, otro concepto que luego hablaremos, tendrá que recomponer de otra manera, pero que ya están antes, es decir, tiene que haber una invariable, y sobre esa invariable, esa invariable no es subjetiva, ojo con esto, porque esa invariable están las instituciones que nos moldean como individuos, es decir, esa invariable no anida en los individuos, uno a uno, sino que están en lo que llamamos nosotros, ¿quién es el que totaliza M1, M2 y M3? El ego trascendental, pero por favor, no como algún insensato que está diciendo por ahí ahora, el ego trascendental no es un sujeto epistemológico, no es un sujeto, el ego trascendental es el conjunto de operaciones que van por poner una fecha, pero sería antes, desde Platón hasta nosotros, y que nos permiten, nos permiten, pues, entender la vida, y eso no es una cuestión subjetiva, casi, nada de lo que hacemos que tenga mínimo valor es una cosa de cosecha propia, porque es una cosa que viene del ego trascendental, ¿qué es el ego trascendental? Lo que inhabita en nuestras operaciones, yo sí sé hacer una fuga, una fuga instrumental, es porque la he aprendido, y la he aprendido porque está en las instituciones de las sociedades políticas sobre las que me he educado, tú te vas a una, perdí esto, espero que no me tenga problema, pero es igual, tú te vas a un sitio perdido donde no hay lenguaje ni hay nada, y vas a hacer la música, bueno, música, comillas, con madridas así, lo que sea, ahí no pueden hacer una fuga, ¿cómo van a hacer una fuga allí? Porque el ego trascendental allí no existe, directamente, el ego trascendental tiene que ver con operaciones institucionalizadas y que nos permiten, yo ahora canto la punta de Sipoy y todos ustedes dicen, ahí se da una unidad melódica, no es que, como he escuchado a veces por ahí, es que solo, cada uno lo que le parezca, lo que, no es lo que le parezca, una unidad melódica es lo que es, lo que pasa es que tú puedes estar al margen del ego trascendental en cuanto a categoría musical o estudiar y estar dentro de eso. Entonces, bien, hablaremos de esto más adelante. Entonces, forma inmediata, esto es una materialidad, esto es una materialidad estética. Obras que se puedan dar ahí, pues yo he puesto situaciones y ejemplos por la declamación sonora, la música instrumental de viento, la música instrumental de cuerda flotada, la música instrumental de viento madera, y al lado ejemplos, que son categorías, pues los aedos, los rapsodas, el canto, la poesía, pues en la situación B, trompeta, trombón, tuba, trompa, es decir, música instrumental de viento metal, de viento madre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que son géneros y categorías que se dan sobre esa materialidad y que conforman la obra de referencia en la que se está reabsorbiendo materia y forma. Ahora, claro, pero esto no es, el arte no se agota aquí, claro, es que no son cuestiones sencillas. Hay otro tipo de materialidad estética y esto, yo, esta tabla la he compuesto yo, pero tampoco es mía, como todo. Yo la he sacado de lecturas de Gustavo Bueno, está desperdigada por la obra de Gustavo Bueno. Lo que pasa es que yo, con menos o mayor acierto, como ya veremos, la he ordenado aquí, ya está. La segunda es la absorción mutua de materia y forma que se da por vida de cuerpos, porque claro, fíjense ustedes, claro, esto parece contradictorio porque dice, bueno, nos ha dicho que es M1 el sonido, pero un momento, un momento, es que M1 no son solo cuerpos, también son volúmenes y volúmenes que al percibirse en M2 tienen componentes primogenéricos y segundogenéricos. Ejemplo, si ustedes escuchan una sinfonía, vamos a simplificar, en el minuto 8 de la sinfonía, el minuto 2 ha desaparecido y el minuto 20 está por venir. Y entonces, si quieren totalizar esa obra, darle coherencia de conexiones y relaciones, tienen que utilizar la memoria, M2. M2. Entonces, la música es un volumen sonoro, no es un cuerpo porque no es algo que tú veas, sino que percibes y al percibirlo tiene una interioridad, la armonía, una exterioridad, pues las melodías, los ritmos, etcétera, y un zócalo, por ejemplo, en el bajo continuo. Pero eso no lo ves, eso es un volumen que tú percibes. Ahora, en el segundo pone cuerpos porque ya estamos hablando de distintas situaciones que se dan, la conjugación estética se da a través de esos cuerpos. Y entonces, en la situación A tienes conjugaciones estéticas tridimensionales. Tú vas a la catedral y tú la ves por fuera y dices ¡qué maravilla! pero si no entras todavía no has visto la catedral. ¿Qué es el que nos? El que nos es la interioridad. Tú tienes que entrar y tienes que recorrerla y luego tienes que salir y bordearla. Tiene, por decirlo de alguna manera, contorno, entorno y de entorno. Entonces, es un cuerpo que tiene que nos. Entonces, para tú totalizar la catedral tienes que recorrerla. Por eso, Gustavo Bon hacía analogías entre música y entre arquitectura porque igual que cuando suena el tema B y el tema A desaparecido, cuando estás dentro de la catedral no estás fuera. Pero tú te acuerdas de lo que has visto fuera y entonces vas totalizándola porque a través de la memoria vas recorriendo. Esto le llaman, es que es otra palabra nuestra, totalidad joreomática. Esto no lo tiene ningún idioma. Es una construcción etimológica que viene del griego pero fíjense qué cosa más fina. Jorá es materia, jorá, jorá. Y rey, el pantarrey de Heráclito es el todo fluye. Le viene la palabra por ejemplo reuma que yo tengo. Reuma quiere decir que el dolor fluye, fluye, rey o río que esto tiene esto tiene una cosa muy bonita entre lo que llaman la fonosemántica. Todas las palabras con velocidad, correr, río, la lengua va muy rápida para decir la R. Porque dices grande, la boca la abres cuando eres pequeñito haces la boca pequeña. Hay unos elementos fonosemánticos ahí que se mueven en significados y significantes. Bueno, pues el joreomático es una palabra que construye Gustavo Bueno que tiene materia fluyente. Materia fluyente, es decir, es una materia que claro, en principio es una materia estética porque solo puede apreciarse por lo menos estéticamente si la recorres. Recorres, rey. la puedes recorrer auditivamente siguiendo la sinfonía y recordando y entonces vas recorriendo compás a compás oyendo y recordando y conectando y relacionando y en el caso de la arquitectura entras sales y recorres las partes. Pero claro, esto es una situación, hay otra. La de las conjugaciones estéticas sobre volúmenes, fíjense, pero volúmenes no sonoros sino corpóreos. Ahora tú ves una estatua preciosa pero no tienes esos y aunque lo estuviera que más da aunque dentro hubiera ahí algo pero no lo ves es decir, que la la conjugación estética se da superficialmente aunque superficialmente a través de un contorno voluminoso que da forma estética a la materialidad que conforma la obra concreta. pero esto es todo el mundo de la escultura por ejemplo todo el mundo de la escultura viene de ahí eso es distinto es distinto a escuchaba una vez una broma que decía bueno pero por ejemplo imaginemos que un autobús fuera fuera una obra de arte porque tuviera una estética preciosa puedes entrar digo sí pero si entra ya no sales entonces no sirve no sirve entonces me entiendo lo que le quiero decir entonces esto sería la tercera situación la segunda la tercera la tercera ahora hemos estado hablando mucho de eso con un libro vamos importante decirlo hay movimientos muy importantes de desarrollo de esta filosofía del arte que para mí es tan valiosa como la filosofía de la ciencia tan potente y tan fuerte como la filosofía de la ciencia es verdad que tiene muchos enemigos pero hay gente que está trabajando y muy bien aquí ya está María Lavandera que ha recogido unos criterios que yo luego igual que yo hice la tabla ella ha recogido esos criterios que no estaban compilados todos juntos sino que están desprecijados por muchos sitios y lo que he hecho es ordenarlos muy bien pero claro otra persona que está haciendo un trabajo tremendo es nuestro maestro que es el mejor discípulo que tuvo Gustavo Bueno Tomás García López ahora por ejemplo he hecho un libro donde hay una filosofía de la pintura por eso me he acordado porque ahora vamos a hablar de eso una filosofía de la pintura extraordinaria y luego ¿qué voy a decir yo de mi compañero de Caíz Ruiz de Vergara? está haciendo unas aportaciones que en fin lo que hay que hacer es mirar mirar a lo que se produce y no otras tonterías pero aquí tenemos a otra persona a Luis Martín Luis Martín está haciendo unas conferencias que me dejan es un hombre que sabe mucho y entonces claro alguien que parte de esos conocimientos las lecturas de Bueno no son iguales que cualquier pues no voy a decir no voy a adjetivar pero cualquier individuo que se pone a leer no entiende nada entonces claro esto el otro día bueno está a punto de salir una conferencia que realizó el otro día sobre la continuidad y la discontinuidad y eso es una cosa más verdaderamente pero vamos es lo que tiene que hacerse es lo que tiene que hacerse entonces ¿por qué he dicho? ¿por qué me he acordado de lo de Tomás? porque la tercera situación no sé si me están siguiendo la situación C del bloque 2 pone conjugaciones estéticas sobre superficies y entonces a veces cuando decimos eso nos miran así y hay algún pintor que no nos quiere porque claro el arte de la pintura es un arte superficial pero claro superficial no quiere decir que sea malo ni que sea frívolo ni nada de eso depende superficial quiere decir que se dan superficies claro un materialista de grosero dirá o no pero es que el cuadro tiene tridimensionalidad espacial retócate la nariz claro ¿qué hay en el espacio que no sea tridimensional? pero eso que más da que más da la tridimensionalidad porque la conjugación estética se da sobre la superficie es bidimensional porque no estamos hablando de materialidad en abstracto sino que la estamos predicando materialidad estética la obra la vemos sobre una superficie y la tridimensionalidad de esa superficie es igual que la interioridad de una escultura pues nada no juega ningún papel estético en ese sentido claro y luego la última conjugación estética la última situación de que se da sobre superficies pero que ya tienen pues vamos a decir ya son ya se dan a través de grafos son grafos es decir que tú tú ves una pintura y ves una representación pero cuando tú lees una novela primeramente tienes que saber el idioma de esa novela si no puedes leer y entonces o cuando tú lees una partitura fíjense ustedes la fineza ¿eh? el arte musical ¿dónde se coloca? diríamos todos era el primer bloque no solo porque las invariables más poderosas de una obra de arte musical se hallan en las partituras y las partituras están en la situación de del bloque 2 son grafos sobre sobre hojas y si uno no sabe interpretar eso está limitado para poder trabajar el asunto esto es claro y la literatura el otro día hice un teatro crítico con Ecaiz y se dio una cosa muy bonita sobre una pregunta que hizo Tomás y era la relación entre grafos y tonos en un sentido de que no son tonos en un sentido estricto en la literatura pero sí que se declama tonalmente o sea hacen declamación y entonces fíjense ustedes qué bonito nuclearmente la literatura son grafos y en el cuerpo de la literatura está la declamación está arriba está en el primer bloque la música es al revés nuclearmente está arriba pero en el cuerpo de la música están los brazos ahí se da un juego vectorial de contrarios de vectores encontrados y entonces claro que tenemos y los planos arquitectónicos que es importantísimo los planos arquitectónicos pero pero vamos muchas bien entonces iríamos al tercer bloque que pone absorción mutua y esa absorción se da en obras concretas repito porque si no no hay conformación material se da fíjense ustedes a través de infraestructuras donde se conjugan partes infraestructuras claro vamos a ver un actor de clama pero una obra de teatro no es solo un actor hace falta un guión hace falta un director hace falta un buen escenario hacen falta escenas hacen falta infraestructuras porque si no hay infraestructuras tú no puedes hacer las conjugaciones estéticas entonces esto es una situación totalmente diversa es decir las conjugaciones de partes en escenas pues pues eso eso no es pero ahora fíjense la riqueza de esto aquí se cruza también muchas veces el primer bloque pero de manera oblicua que decimos nosotros no en recto porque lo que declama el actor o si fuera una ópera lo que canta pues está a título de parte en la obra teatral o en la obra operística en cuanto a obra lo importante son las partes en escena si no no es ópera una ópera en concierto es música ya no es ópera porque ya no actúa y entonces en una obra teatral hace falta escena la escena estar en escena claro alguien puede pensar bueno y estar en escena estar en escena como puede porque claro por ejemplo en el primer bloque como se podría segregar como se podría llegar a lo supersubjetivo si hay un tío ahí cantando y dice Gustavo bueno muy sencillo no hay más que apartarla he visto cerrar los ojos y entonces el cerrar los ojos que algunos espiritualistas le dan un sentido místico aquí adquiere un sentido fíjense de ustedes materialista es decir te ven cerrando los ojos y dicen mira que soy místico soy materialista porque lo que me estoy haciendo es apartarme de las miradas o de la payasera sería que pueda estar haciendo el pianista a lo mejor mientras toca esto es así esto es una disociación esencial y llega a un límite cuando se graba la música pero cuando se graba la música ya tenemos una infraestructura que es el disco y entonces ya se cruza con otra cosa porque infraestructuras hay de escena pero después está la situación B que son productos artesanales y de diseño y ahora fíjense ustedes fíjense ustedes Gustavo bueno he dicho yo antes un motor de coche claro un motor de coche no pero la carrocería de un coche la carrocería de un coche si nosotros empezamos a hacer tratados sobre su diseño y sobre sus líneas y sobre características características estéticas puede llegar a ser un motor de arte sustantivo porque estás disociando sus componentes estéticos de la utilidad de que el coche no tiene por qué funcione no tiene que funcione o no es lo de menos no vale para nada dice la carrocería de un automóvil puede llegar a ser arte sustantivo puede tener un fulcro de sustantividad ¿cómo? o sea lo veremos ¿cómo? ¿cómo? pero es una materialidad estética entonces aquí tenemos incluso un traje ¿qué es eso ustedes? un traje que no sirva con la finalidad de que haga bonito al cuerpo que se lo pone es decir un traje en el cual se está analizando el tipo de técnicas que hay y los resultados y las conexiones de partes y se está haciendo una clasificación y se está haciendo un estudio estilístico que tiene que ver con ideas conjugadas para seguir dentro claro pero entonces ya no está para que se lo pongo al cuerpo voy más lejos esto me lo enseño Tomás el maquillaje claro el maquillaje dices hombre el maquillaje es arte servil claro como no va a ser bueno fíjense ustedes el arte el arte del actor en principio es arte servil porque tiene la finalidad de actuar de representar la obra tú puedes ver una representación de Cristo realizada por un actor negro y tú puedes ver a Cristo en el actor negro entonces que sea negro o chino o lo que sea queda disociado de los componentes del arquetipo de la clase que marca la obra y puedes ver en una actriz jorobada a Julieta al eterno femenino puedes ver la belleza más belleza que puedas imaginar y la actriz está jorobada porque actúa también que el arquetipo de la obra hace que puedas llegar a ese punto de disociación esencial siendo que no se puede separar existencialmente la actriz está jorobada entonces esto es una cosa muy fina es decir que no es y ahora la tercera situación fíjense ustedes aquí está grabados y revelados de imágenes que son superficies pero son superficies que ya precisan de una serie de infraestructuras que no son que son tecnológicas no son técnicas en la pintura aunque hay un cierre tecnológico pero en las operaciones de un pintor son técnicas en cambio los revelados de fotográficos necesitan una tecnología necesitan una infraestructura y dependiendo de esa infraestructura puede cambiar mucho la materia conformada de la obra de arte concreta puedo decirlo de otra manera una mala máquina de revelado por muy bien situada que esté la cámara a la hora de tomar ciertos detalles pues va a dar un resultado inferior porque la infraestructura se coloca de una manera material en el resultado estético en la propia conformación material estética de la obra es otra cosa pero es una materialidad estética y a través de un cuerpo y ahora viene lo que nos interesa claro estamos aquí en un máster de cine claro un máster de cine fíjense ustedes pero yo no puedo saltarme estos tres bloques porque es que el cine tiene los tres ahí está la cuestión en el cine se da una absorción mutua de materia y forma por medio de mixturas es decir tenemos declamación tenemos música tenemos conjugaciones estéticas incluso pueden haber tomas de imágenes arquitectónicas hay luego hablaremos de eso pero están vamos están cruzadas cruzadas todas las materialidades estéticas anteriores entonces por eso este último este último bloque lo voy a retomar en la segunda parte de la conferencia pero antes de explicar este bloque vamos a hablar de porque para poderlo aplicar después claro aquí hemos nos hemos centrado sobre todo en la materia estética la materialidad estética pero la materialidad estética también estaría en el artarjetivo cuidado por eso he dicho que para que se absorba mutuamente la materia y la forma esa absorción se tiene que dar en la obra en concreto y entonces la pregunta es ¿qué tipo de operaciones podemos realizar para que esa obra pueda o sea ¿qué tipo de operaciones podemos realizar para efectuar una disociación esencial de componentes objetivos estéticos que sustantiven la obra? y esas operaciones en su límite incluso segregan las operaciones que nosotros estamos haciendo en su límite y en un momento porque las operaciones no se pueden segregar totalmente y absolutamente nunca pero la ciencia tampoco la ciencia tampoco son momentos entonces la cosa es ¿qué operaciones podemos hacer como estudiantes de filosofía de arte y de estética desde las coordenadas de la materia y de la filosofía ¿qué operaciones podemos hacer para que en un momento límite de esas operaciones podamos podamos constatar una morfología donde se haya disociado esencialmente la objetividad estética de dicha obra pues esto ahora tenemos que ir para atrás y tenemos los criterios de sustantividad que es el título de la conferencia es decir que esto no es una cuestión gratuita claro yo creo que muchos contrarios de esto lo que no quieren es empangarse porque esto requiere trabajar esto requiere trabajar por ejemplo el primero de los criterios es muy exigente bueno pues vamos a continuar y estábamos en los criterios los criterios por los cuales podemos realizar la disociación esencial de los componentes sustantivos de la obra de arte es decir unos criterios que permiten en un momento límite pues segregar las operaciones del sujeto y lo que quedaría sería la morfología poética el primero de ellos son seis criterios en total el primero de ellos es el que denominaremos el criterio de inmanencia categorial y esto hay que explicarlo porque Gustavo Bueno es una de las grandes obras que realizó fue la teoría del cierre categorial es una filosofía de la ciencia que también a veces está mal entendida ¿cuál es la gran virtualidad de la teoría del cierre categorial? pues la primera de todas es negar negar la idea de ciencia esto puede sonar bueno pues la ciencia en singular no existe existen ciencias y entre ellas hay una anécdota que se cuenta mucho pero para los que no la conozcan es muy ilustrativa don Severo Ochoa un día en una conferencia dice todo es química todo es química y entonces Gustavo Bueno se acerca a él con un libro y le dice bueno si todo es química este libro también lo es si usted lo incinera sabe tanta proporción de carbono tanta proporción y se puede ver los elementos me puede explicar por favor la relación entre estas dos letras si es por medio de un enlace iónico o covalente entonces claro esto que quiere decir esto quiere decir que si aquí hay una pizarra y estoy explicando el teorema de Pitágoras os estoy explicando cómo se hace una fuga los elementos químicos de la tiza son absolutamente inconmensurables a los términos por los cuales se está dando el teorema de Pitágoras claro esto es en cuanto a ciencias es decir las categorías son recintos que tienen involucraciones pero que los términos de unas ciencias no pueden convencer a otros pero esta idea de cierre se puede aplicar también a las operaciones y esto en el arte se puede ver perfectamente si nosotros combinamos colores sobre un lienzo no sale un acorde perfecto mayor y si nosotros combinamos acordes no sale una escena teatral es decir que hay una serie de operaciones que son términos el espacio no seológico está formado por tres ejes el eje sintáctico el eje semántico el eje pragmático en el eje semántico hay términos relaciones y operaciones en el eje semántico hay referenciales fenómenos y esencias y en el eje pragmático hay autologismos dialogismos y normas entonces los términos los términos de un cierre tecnológico aunque no de como resultado identidades sintéticas pero los términos son propios inmanentes de un campo y entonces claro esto es muy importante porque esto exige que uno antes de poder disociar los componentes esenciales sustantivos de una obra de arte tiene que meterse en la categoría por la cual ha sido construida esa obra de arte tiene que empezar por ahí por el gremio de artesanos por la parte servil adjetiva pero que tiene una inmanencia y que tiene que estudiarla cuanto más mejor ese es el primer criterio si no se parte de ese criterio ya la cosa partimos de un es decir el primer paso ya está torcido segundo criterio y esto es importante el segundo criterio tiene que ver con lo que llamamos la segregación del sujeto operatorio en principio en principio luego aclararemos más del sujeto actante del sujeto que hizo la obra pero esto implica muchas cosas implica muchas cosas por ejemplo ¿qué implica? implica que si una persona para explicar una sinfonía de Mozart se pone a hablar de la aristocracia de la época de Mozart pues 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 nada no hacemos nada porque aunque no hable de Mozart directamente está hablando del contexto social de Mozart y Mozart y su contexto social tienen que quedar expulsados del análisis interno de la obra entonces aunque en el análisis interno hay un plano histórico que está repleto de contextos sociales esos contextos sociales si acaso pasamos por ellos en un momento determinado tienen que ser como un mero trámite porque al final todos estos contextos tienen que quedar segregados tercer criterio pues tenemos que conseguir vamos a ver una obra de arte sustantivo en cuanto a sustantivo tiene que darse al margen de la finalidad claro esto hay que aclararlo siempre finalidades en la génesis de la obra de arte hay siempre y finalidades sobrevenidas hay siempre y entonces aquí hay una distinción escolástica muy importante que es finis operis y finis operantis finis operantis habrá siempre y hay que pasar por ellos de algún modo pero si esos finis operantis quedan trabados al finis operis y no podemos deshacernos de ellos entonces es imposible disociar esencialmente los componentes sustantivos de la obra ejemplo en el fraseo musical en las unidades melódicas por ejemplo hay componentes que pueden tener características prosódicas claro que sí pero si la finalidad de una melodía es explicar que es la prosódia adiós la melodía adiós la melodía en una sonata de Beethoven hay una organización que es exposición desarrollo y reexposición que eso viene de la tríada hegeliana tesis antítesis síntesis ahora bien si yo pongo aquí una sinfonía de Beethoven para explicar a Hegel adiós la sinfonía de Beethoven es decir los fines en la génesis estructural los fines sobrevenidos si de algún modo no quedan absorbidos en la propia morfología objetiva entonces la morfología objetiva no puede tener el momento de disociación esencial de los componentes sustantivos entonces ahí no podemos hacer nada cuarto criterio y esto es muy importante porque estoy utilizando la idea de esencia y la idea de sustancia y es muy peligrosa son ideas que están utilizadas desde una perspectiva materialista ¿cuál es la diferencia? muy importante la idea de sustancia para un idealista pues tiene que ver con las sustancias eternas es decir sustancializar algo es darle una característica fija eterna inalterable en cambio Gustavo Bueno es muy es muy agudo y antes de dar un paso explica un sintagma que se llama sustancialismo actualista y entonces pone de ejemplo el barco de Teseo es un ejemplo muy bonito el barco de Teseo es la paradoja de un barco cuando van estropeándose todas sus tablas de madera vas cambiando las tablas de madera cuando ya las has cambiado todas ¿es el mismo barco o es otro barco? entonces la respuesta es cambia la unidad pero no cambia la identidad porque todavía se distingue de otros barcos y entonces sustancialmente sigue ahí pero no como una sustancia aristotélica eterna sino desde el actualismo de estar reincorporando sus transformaciones y entonces ¿cómo entendemos esto en una obra de arte? pues mire es que es una cosa muy que yo cuando ponen el grito en el cielo con esto no lo entiendo todas todas las esculturas griegas que nosotros podemos estudiar la mayoría son copias romanas y algunas son reelaboraciones y reconstrucciones de copias romanas es decir reconstrucción y reelaboración de una copia claro esto significa que la teña alemnia no existe hombre vamos a ver desde un punto de vista de cierre museístico y desde un punto de vista fetichista ¿no? porque si la sustancia de la obra fuera la invariabilidad de su componente material grosero querría decir que esa obra ya no existe pero claro cuando uno tiene en cuenta la idea de sustancialismo actualista es que si esa obra se ha copiado por algo se da y una copia de una obra de arte ya es un modo de estudio y una reconstrucción es justo decir la cantidad de estudios tecnológicos que tiene que hacer pues un arqueólogo para recomponer constituir y estudios comparativos de enfrentamiento entre unas tesis y otras entonces una cosa es la fetichización por ejemplo hemos dicho que un bloque es absorción mutua de materia y forma sobre cuerpos claro el cuerpo desde un punto de vista M1 puede desaparecer lo que pasa es que la morfología queda estampada en otro cuerpo es decir que desaparezca no quiere decir que perdamos la referencia corpórea porque el cuerpo de la copia es cuerpo también y la situación sigue dándose y entonces la comparativa es el Ateneal etnia reconstruida sobre una copia romana es como las tablas de madera del barco de Teseo que no son las mismas del original pero el barco de Teseo sigue estando ahí yo algunas veces porque hay hay gente que quiere confundir esto con la idea de fetichismo y alguna vez yo provocativamente he dicho si tuviéramos la desgracia he dicho siempre si tuviéramos la desgracia pero parece que eso no lo quieren escuchar si tuviéramos la desgracia porque son una desgracia desde un punto de vista ya de reliquia relicue lo que permanece relicuare lo que permanece un museo no solamente es un sitio donde hay obras de arte sino que es un sitio de reliquias históricas no solo es donde hay arte claro si tuviéramos la desgracia de que se quemara el prado claro pero es que hay obras ahí dentro que ya no se reducen al prado no se reducen y el partenón es puso es decir tú te vas al escorial y el escorial tiene componentes del partenón el escorial y miles de edificios quiero decir que el partenón tiene componentes terciogenéricos que no están en ningún lado y a la vez están en todos como el teorema de Pitágoras aunque hacen falta cuerpos donde los percibamos estéticamente ahora los cuerpos si son los originales mejor que siempre sean originales restaurados porque si no se estropean y en caso límite si el original se pierde y se puede realizar una copia con las tecnologías modernas la obra de arte sigue en pie porque no se reduce M1 bueno entonces esto es otro criterio que es el del sustancialismo actualista la idea de actualismo es muy importante entonces estas reelaboraciones reconstrucciones y todo esto entra dentro de lo que llamamos las interpretaciones claro las interpretaciones nos derivan al quinto criterio y el quinto criterio nos deriva a una construcción que hace Gustavo Bueno en un artículo precioso que se llama Poesía y Verdad que es que las interpretaciones fíjense ustedes las interpretaciones tienen que ser siempre enfrentadas y distintas porque si una interpretación fuera única y no hubiera más posibilidad que esa interpretación la obra de arte ya quedaría como finalidad de ser interpretada de esa manera es decir que lo sustantivo sería la interpretación ejemplo muy claro el que solo escuche sinfonías de meto dirigidas por Chenevidake pues no no sale lo que es la interpretación porque tiene que escuchar pues versiones de Furtwengler de Zulimeta de Claudio Gabado de Víctor de Sábata de muchísimos pero no solo tiene que leer también análisis de Schenker de Riemann de Fetis porque si no no se entera porque hace falta ver las discusiones que giran en torno ¿a qué? a esos componentes esenciales donde en el caso límite todas esas interpretaciones también quedan neutralizadas en el caso límite hay que regresar a ellas constantemente progresos y regresos siempre claro pero claro para que esas interpretaciones estén dentro de la construcción que en el límite disocia esencialmente los componentes sustantivos de la obra y esas interpretaciones tienen que ser rigurosas aunque estén encendradas y el rigor viene dado a partir de tres planos tres planos primer plano el plano que llamamos autogórico fíjense ustedes las palabras muchas veces son muy reveladoras autogórico es dentro de la obra es decir son componentes que están dentro de la inmanencia categorial es decir el primer criterio es decir que si uno quiere sustantivar una sinfonía y sabe menos música que otro el que sabe más música tendrá más posibilidades de conseguir esa disociación esencial que el que sabe menos porque si no en el plano autogórico anda pues ya cojo después hay otro plano que es el plano que Gustavo bueno llama literal pero que literal para la literatura está muy bien pero se puede poner un sintagma más genérico más genérico y que no entra en contradicción con bueno porque bueno también le llama así es el plano no etológico entonces ¿qué es la no etología? esto es importante esto es importante fíjense ustedes la no etología es la vuelta del revés de la fenomenología de Husserl trataré de explicarlo muy simple las dos ideas cardinales de la fenomenología de Husserl bueno hay muchas está de apoge reducción pero hay dos ideas muy importantes que son noema y noesis por traducirlo de una manera grosera noema es lo pensado y noesis sería el pensamiento entonces para Husserl para Husserl el la intencionalidad de la conciencia tiene una serie de operaciones en las cuales la cotidianidad la cotidianidad tiene que ponerse entre paréntesis para que la intencionalidad vaya hacia el objeto y al aprehenderse el objeto lo pensado quede proyectado sobre la conciencia eso sí es un poco complicado pero yo creo que vamos no puedo simplificarlo más o no sé lo pensado es el objeto proyectado sobre la conciencia y la conciencia tiene que haber dejado los prejuicios el positivismo de hechos para ir a lo que la típica frase de Husserl ir a las cosas mismas que es poner entre paréntesis la cotidianidad para que la conciencia pura aprenda el objeto y quede proyectado sobre la conciencia entonces primero es la fase no ética y después la fase no hemática que es cuando pues entonces Gustavo Bueno claro Gustavo Bueno no es idealista ¿qué es eso de la conciencia pura? ¿dónde está eso? la conciencia pura la conciencia pura nuestra es la del animal es decir la conciencia pura nuestra es la que hipostasearía todos los componentes del ego trascendental que este es el problema de otros que han hecho mescolanzas entre fenomenología y materialismo filosófico como ortidurbina etcétera es decir que todavía se cree en ese asunto de la conciencia pura la conciencia nosotros estamos conformados por las instituciones y entonces entonces las instituciones nos conforman a nosotros la institución rifle y fusil y la institución fusilero es el que determina cómo dar la blanca cuando disparas no es una conciencia pura sino es la institución fusil y la institución fusilero y entonces ¿qué es una institución? una institución es algo que tiene una serie de características y tiene una racionalidad una de ellas es la racionalidad y entonces un cuadro un cuadro su propia trama su propia trama que son las conexiones de las partes tal y como se despliegan en el lienzo tiene que tener una racionalidad una novela en su propio despliegue lógico tiene que tener una racionalidad una película en su propio despliegue lógico tiene que tener una racionalidad y esa está guiada por instituciones entonces eso es el plano no etológico pero claro esto lo que determinaría estos dos planos determinarían que una obra esté muy bien hecha muy bien hecha desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista institucional pero de momento no tenemos arte sustantivo todavía porque solo con esto solo con esto lo que diríamos es que esa morfología está al servicio de la técnica inmanente categorial técnica o al servicio de eso y de una racionalidad institucional como pueda ser pues sonata soneto esquerzo minueto comedia terror es decir había una serie de instituciones que tenían una cama una racionalidad y entonces la obra quedaría al servicio de esas instituciones ¿cuál es el plano en el cual la obra ya adquiriría una singularidad especial? el plano alegórico si autogórico era dentro de la obra alegórico a los es fuera de la obra pero fíjense ustedes y además la alegoría esto lo aprendió de Caíz en la época platónica no le llamaban alegoría le llamaban fíjense ustedes hiponoya hiponoya es por debajo de la novetología es decir algo que está abajo del plano novetológico el plano novetológico no lo invade todo hay algo por abajo que hay que ver y que hace singular esa manera de desplegarse la obra y entonces claro lo que pasa es que alegoría alegoría tenemos la misma alegoría es una idea filosófica entonces la alegoría para un idealista podría ser prácticamente la columna vertebral de la adjetivación de la obra de arte fíjense ustedes ¿por qué? porque si la obra tiene que ponerse al servicio de una idea que esto es como cuando algunos nos rebaten lo del plano alegórico están ellos desde una situación idealista de la alegoría pero eso es trampa porque primero tienes que ver cómo interpreta Gustavo Bueno la idea de la alegoría la alegoría para un idealista ¿qué es? ideas que tienen que adoctrinar al público y entonces la obra tiene que servir para adoctrinar sobre esas ideas por seguir viendo flechas vectoriales de la obra a la idea en cambio para un materialista es al revés es de la idea a la obra es decir es la idea como conector de partes y esto nos introduce en otra idea esencial si la alegoría desde un punto de vista idealista nos lleva a la idealización del arte la alegoría como parte conectiva simectiva de partes diferentes autogóricas y no etológicas nos llevaría a una idea contraria a la idea de idealización que sería la idea de estilización estilización y entonces la manera en que se estiliza por ejemplo la tríada hegeliana en una sonata de Beethoven desborda la idea hegeliana de tríada de entesis ante tesis la desborda mejor dicho la traduce en la propia singularidad sustantiva de la obra claro esto es muy importante porque sin el plano alegórico entendido así una obra de arte no pasaría de los ámbitos serviles a su propia inmanencia técnica y a su propia inmanencia institucional y entonces no saldrías del punto de partida te habrías quedado encasquillado en el primer criterio en cambio el plano alegórico tratado desde un punto de vista materialista lo que hace es observar la singularidad de la obra a través de la idealización de tales ideas en la propia estructura objetiva de la obra al final la idea se evapora en la obra pero claro hay que ver cómo se evapora porque si no no llegas a la evaporación como si quieses evaporar un agua sin poner el fuego ¿cómo vas a hacer eso? claro entonces viene la idea de catarsis vulgar o la idea de catarsis materialista filosófica la idea de catarsis vulgar sería quitamos toda perspectiva de ideas de la obra y simplemente nos quedamos en el plano técnico institucional es vulgar entonces arte y técnico son lo mismo al final no puede haber nada que sea una inutilidad para que asignarle una finalidad la idea de catarsis materialista es ver el proceso de evaporación de las ideas en la estructura misma de la obra y entonces hay que pasar por ahí constantemente y entonces en ese proceso de evaporación del conjunto de ideas en la inmanencia singular de la obra es donde se da la reabsorción mutua de materia y forma y ojo esto es muy importante los tres planos son disociables pero son inseparables de la propia constitución sustantiva de la obra y esa sustantividad es la que conforma el cierre fenoménico de la obra y su identidad complexa volvemos otra vez con la idea de complexo es decir que la obra abraza esos tres planos a título de partes de conexiones y de relaciones y el conjunto de conexiones y de relaciones son la propia complexidad del cierre fenoménico y entonces ahora viene el sexto criterio que es a mí el que más me gusta explicar claro he dicho cierre fenoménico y he dicho identidad complexa y esos dos sintagmas no son sinónimos de cierre categorial y de identidad sintética cuidado con eso diferencia en un teorema en el momento del teorema se da el resultado del teorema no puede variar nunca y son analogías muy ricas también y necesarias entonces vamos a hacer una analogía como coda entre en el primer bloque claro si se dan cuenta usted está la poesía y la música principalmente la poesía la declamación y la música antes los conservatorios se mueven conservatorio de música y declamación se muevan así últimamente no es algo baratito que se llamaran así entonces pero claro no es lo mismo categorialmente la poesía y la declamación que la música entonces dentro de ese bloque la música tiene su propio espacio y entonces yo publiqué un libro hace poco bueno hace ya 2020 creo donde construí a partir de la idea de volumen tridimensional de Gustavo Bueno la idea de espacio melológico recuperando la idea griega de Melos que la idea griega de Melos es la totalización melódica de componentes musicales es decir el fluir de la música para decirlo de alguna manera y entonces como ese fluir de la música yo no lo quería ver de un modo idealista pues había que hacer un espacio con términos materiales y entonces cogí los tres ejes del volumen tridimensional de Gustavo Bueno y les fui incorporando figuras primer eje es el eje y que es el de las alturas no voy a pom 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 pim no sé son tan más agudos otros más grandes pero claro el tono que los tonos que yo enfatizo cuando hablo son distintos a los tonos musicales dicho de otra manera los tonos en sentido estricto no son sonidos o cualquiera sino que son sonidos donde en la unidad de segundo hay el mismo número de vibraciones y entonces en el eje y lo que distingue la música de otra manifestación sonora tiene una primera figura que es los tonos una segunda figura que son los intervalos nosotros no podemos captar una melodía si no escuchamos intervalos si ya va ya saben ustedes de que voy a cantar pero porque hay dos intervalos que están distribuyéndose de una manera muy idéntica que forman una identidad que ustedes sinalógicamente la comprenden inmediatamente al escucharla estéticamente a través de la inmediatez de mi canto tonos e intervalos y después grados grados que constituyan escalas y tonalidades esas tres figuras constituyen el eje y después tenemos en el eje x que es el tiempo la duración de la música también tenemos tres figuras la primera de ella pues tiene que ver con la danza la parte de danza que alegóricamente queda absorbida en la estructura musical si yo les hago a ustedes eso es un tiempo ternario pero hay un tiempo que hace que ustedes se identifiquen inmediatamente que es un vals una institución la trama de esa música viene dada por un concepto autogólico que es la idea de tiempo pero de tiempo musical no de tiempo abstracto hay otra idea que es la idea de compás nosotros escuchamos y estoy haciendo un triángulo que permite articular lo que estoy cantando si hago estoy haciendo a dos y si no hago a tres entonces los apoyos son distintos y entonces el compás es la aglutinación de varios tiempos en una estructura o en un lugar mayor segunda figura compás y una que proviene de la poesía los metros si yo les hago a ustedes si yo les hiciera y ha quedado desfigurada la quinta de ver ¿por qué? porque la quinta de Beethoven está basada en un tetravaquio no en un tríbaro no es no son tres sílabas son cuatro son cuatro sílabas entonces esos son metros que nosotros podemos medir y que se han medido de muchas maneras primero se medían poniendo los mismos nombres que en la metrificación de la poesía desde un punto de vista cuantitativo griego es decir troquio yambo divaquio tríbaco y después posteriormente conforme crecía los términos de las partituras con blancas corcheas semicorcheas puntillos etcétera pero que de alguna manera son metros siempre tenemos las tres figuras del eje X y ahora tenemos el eje Z el eje Z que Gustavo Bueno se constituye una palabra preciosa cromatofonismo donde ya hay de alguna manera una analogía de atribución con la pintura los colores de los sonidos claro no es lo mismo que haga o no es lo mismo que lo haga una tuba que un violín con una flauta es decir provoca colores distintos y esto también tiene tres ejes el eje de la instrumentación el eje de la articulación la figura de la articulación y la figura de las dinámicas vamos y eso que constituye fijense ustedes constituye tres ejes que están en simploqué quiere decir que son inseparables pero que hay puntos en sí que no se tocan entonces la pregunta es ¿habría la posibilidad de realizar una coordinación de este espacio en la materialidad estética mixta del cine a modo de poder observar un cierre tecnológico ordenado y complexo? bueno en principio para hacer una analogía hay que saber que una analogía es diferencia es decir que estás cotejando dos cosas que son diferentes yo he ensayado aquí lo tienen ustedes tienen en la página 5 tienen el espacio numerológico que les acabo de explicar tenía que haberles remitido antes pero se me ha olvidado pero bueno aquí en la página 5 lo tienen y la página 6 es donde voy a ir ahora si ustedes cotejan la página 5 y la página 6 verán inmediatamente la coordinación pero cuidado vamos a empezar por las diferencias que es más bonito los ejes de lo que yo aquí llamo espacio cinematográfico no son inseparables son separables es decir que son separables y disociables las dos cosas ¿por qué? pues porque porque el cine tiene una materialidad mixta y entonces tú no puedes constituir es imposible yo sé que esto va a traerme más amenizadas pero es imposible hacer una teoría de la esencia genérica del cine y voy a explicarlo una esencia genérica materialista significa que sobre una raíz hay un yato ontológico hay una destrucción y con esa destrucción se consigue un género generador novedoso ejemplo en la raíz de la música está nosotros cuando vamos por la calle escuchamos sonidos más altos y más graves escuchamos sonidos más largos y más cortos y escuchamos sonidos más fuertes y más débiles pero la música lo que hace es destruir eso y al destruir eso lo cierra lo incorpora a sus propios términos que son las figuras en la calle lo que no te vas a encortar es una quinta justa y si te la encuentras es porque la atribuyes tú desde el cierre de la música no porque esté ahí como quinta justa ni te vas a escuchar un tetrabatio puedes escucharlo pero porque tú lo atribuirás ahí no porque esté dado ahí en cambio claro entonces esa destrucción de sonidos más largos más cortos más fuertes más débiles más altos o más bajos esa destrucción hace que la apreciación de sonidos altos y bajos fuertes y débiles y altos o bajos agudos o graves se destruye eso es la raíz de la música pero eso se destruye y se convierte en lo que acabamos de explicar en el espacio neurológico esto se da en el cine no no se puede dar no se puede dar por qué pues aquí lo dice Gustavo Bueno perfectamente no he citado casi nada pero ejemplos una frase el cine presupone la fotografía la fotografía presupone la pintura pero hay otra cinta todavía más bonita que dice el cinematógrafo como el teatro es un arte de lo visible en movimiento y de lo visible a escala dramática hasta ahí el teatro no se deshace no se puede deshacer molar en la que aparecen sujetos operatorios o los cuerpos entre los cuales se mueven estos sujetos la escala o perspectiva del cinematógrafo es precisamente la misma escala la misma no es una recomposición o perspectiva o enfoque que nos permite ver las morfologías de los sujetos corpóreos operatorios y de los cuerpos entre los cuales tales sujetos viven pero esta escala es como ya hemos dicho la escala y perspectiva misma de la pintura y del teatro como pintura en movimiento por tanto una escala que permite hablar retrospectivamente retrospectivamente de una perspectiva cinematográfica anterior al descubrimiento del cinematógrafo a la manera en como hablamos del reactor natural de Gombe refiriéndonos a los procesos físicos anteriores en siglos y en todo caso independientes de los reactores nucleares que conocemos hace 70 años ¿qué quiere decir aquí Gustavo Bueno? pues vamos a verlo vamos a verlo esto es una cosa muy interesante pero que no debilita la analogía sino que la fortifica ¿qué piensan ustedes? la fortifica pues que acaso primero de los ejes yo pongo ahí yo pongo ahí imagen tenga como raíz la pintura y la fotografía pero la pintura y la fotografía es decir la fotografía que presupone la pintura en la escala superficial no queda deshecha no queda deshecha ontológicamente en el cine sino que queda presente en el cine y entonces esta raíz no deja de ser raíz para ser un género generador porque no deja de ser raíz aunque mixtamente se le incorporen otros elementos a modo de injustaposición y entonces claro ¿qué tienes en el primer eje de la imagen que tienes? que es un arte superficial por mucha volumen que tenga la luz que viene de detrás cuando se proyecta esa luz no es lo que tú ves lo que tú ves está en la pantalla es decir lo ves a título de la superficie porque las apariencias de tridimensionalidad y todo eso igual que en la pintura tú ves un cuadro de sorollet y parece que ves el movimiento de las olas pero es a título de apariencias falaces como arquetipos de operaciones poéticas que constituyen verdades de la obra es decir que no se mueve ni hay fondo solo que es una apariencia que a título poético es una verdad entonces yo he puesto ahí pues en la imagen claro pero arte superficial no solo porque también hay infraestructuras muchas infraestructuras son necesarias además esas infraestructuras es decir que te digas arte superficial y infraestructuras pero ni las infraestructuras comunes a la fotografía ni el arte superficial común a la pintura se deshace no se deshace así como la música sí que deshace los sonidos de prosagos de la vida esto no se deshace sino que se incorpora en una tecnología que tiene una justa posición de más elementos y entonces yo he puesto ahí tres figuras con toda la prudencia del mundo de que no soy experto en cine esto es a modo de ensayo y en esas tres figuras he puesto plano alcance visual scope y efectos ópticos efectos ópticos ¿por qué he puesto estas tres figuras? pues porque el plano es importantísimo para el cine en la imagen el scope es el que focaliza una imagen para poderle dar más proyección de extensión y esos juegos de imagen son constantes en el cine y después esos sistemas de apariencias palaces de tridimensionalidad están enfatizados con los sistemas 3D en caso límite pero ninguno de estos de estas figuras constituyen una destrucción de sus elementos radicales sino una justa posición una concatenación y un enriquecimiento claro que sí y un enriquecimiento pero no una destrucción no es una destrucción el segundo el segundo eje que yo he puesto ahí es fíjense ustedes la palabra apariencia de movimiento pintura de movimiento claro realmente tú estás viendo una superficie que no se mueve pero estéticamente las conjugaciones estéticas que ves es imprescindible ver el movimiento porque si no no es una película si no es una fotografía o un conjunto de sus fotografías tú tienes que tener la apariencia falaz de movimiento y entonces aquí a mí me ha servido de mucho la teoría de Luis de la continuidad y discontinuidad porque ese juego y por eso he puesto aquí escena y aquí está el teatro pero es que aquí está el teatro y vamos a ver la actuación del actor es un elemento de estar en escena teatral y aunque esté grabada el actor sigue estando en escena y tú no puedes eso no se ha desecho tú no puedes quitar ese elemento ese elemento teatral no se ha recompuesto otra vez en otra cosa sino que sigue lo que pasa es que compartiendo los elementos del otro eje que son separables de su propio eje aunque en la obra cinematográfica sean inseparables pero eso es a título de obra no a título de cierre tecnológico entonces la escena proviene de la ahora la secuencia fíjense ustedes fíjense ustedes si es curioso aquí tenemos la idea de totalidad joleumática las melodías gregorianas ¿saben cómo les llamaban? los escolásticos del siglo IX y X secuencias secuencias gregorianas claro, la secuencia es que la secuencia es esa apariencia del movimiento prácticamente pero la tercera figura es que es muy importante y que voy a decir yo estando aquí presente Luis ¿no? sea racón claro y a mí me llama mucho la atención esa relación en que tú estás viendo en la película una serie de rotaciones que no ves en la realidad claro porque vas viendo dentro fuera vas haciendo unos juegos que en la realidad no los ves pero que son esenciales para la institución de la cama de la película y eso es algo característico del cine pero que a la vez esa idea de secuencia es un enriquecimiento tecnológico de la idea de totalidad joleumática es decir de la idea de recorrido de la idea de recorrido al igual que si te muestran audiovisualmente una catedral y te van captando el estar dentro y fuera utilizando racón pues está el cinematógrafo haciendo la labor del del esteta que está totalizando la catedral solo que se hace por medio de otro arte que en este caso sería servil porque tendría como finalidad mostrarte la catedral y claro lo más maravilloso es que en el racón apoyado hay discontinuidad y en esa discontinuidad hay elementos de veracidad una veracidad que ya va referenciada a la trama de la película concreta entonces estos tres esos tres es decir estas tres figuras son propias del cine pero no constituyen un género generador ni falta que hace bueno y ahora iríamos al tercer eje que yo me peleé mucho con él he de confesar que no atinaba bien y espero haber atinado pero bueno esto está todo a posibilidad de corregirse yo he puesto ahí significados y significantes sonoros y en esto remito también a poesía y verdad donde Gustavo habla que significantes y significados no serían materia y forma solo sino materias involucradas en formas y formas involucradas en materias porque estos significantes y significados tendrían un eje que serían las palabras y donde estaría la declamación y ahí habrán unas tecnologías de audio tecnológicas para enfatizar ciertos sonidos y ciertas declamaciones y otras pero después están sonidos incidentales y no pongo música incidental sino sonidos incidentales por ejemplo cuando estás escuchando un sonido que te está previniendo de algún suceso que va a ocurrir después es un sonido que incide sobre la trama y fíjense ustedes en el cine mudo este eje seguiría estando solo que lo haría el pianista y el declamador que va leyendo o las letras que están puestas en la escena las escenas y por último estaría no el sonido incidental sino la música incidental la música incidental es decir cuando nosotros escuchamos estas novenas recuerdan mucho la octava del hume esto es la lista de chingas y claro las novenas y los saltos disonantes evocan sufrimiento y entonces en Brunner este sufrimiento queda trabado a la estructura glomerular de la música y aquí es al revés la estructura glomerular de la música asociada a unos afectos incide sobre la trama de la obra cinematográfica entonces claro aquí se da y entonces yo creo que este espacio la virtualidad que puede tener es que constituye un cierre tecnológico pero no un núcleo del cine porque el cine como tal no tiene núcleo sino que lo que tiene es un conjunto de escalas ya que no se destruyen sino que se yuxtaponen de manera mixta y en el momento perdamos de vista que el cine es un arte mixto pues por muy materialistas que nos queramos presentar estaríamos incurriendo en perspectivas es decir atribuirle una teoría de la esencia al cine sería estar renovando la teoría del arte total de Bambler es imposible el arte total porque entonces te cargas a primer criterio el de la inmanencia categorial y es que en la cine hay muchas inmanencias categoriales aunque estén coordinadas alrededor de la sustantividad de la película y con esto me despediría y abriría paso a preguntas muchas gracias aplausos 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 es decir que es la obra la que tira del artista y no las musas es decir que para Platón eran las musas lo que pasa es que también hay que decir que hay el propio Platón dice hay unas musas para los signos hay otras musas para los peanes hay otras musas para los ditirambos y eso son estructuras entonces en el propio Platón está la perspectiva de la imaginación mental o intelectual pero también está la perspectiva objetiva que es la que le interesa a bueno rescatar para reinterpretarla desde el arte sustantivo ¿sabes? entonces la idea del divino es más materialista que la de imaginación porque la de la imaginación nos remitiría demasiado al mentalismo como si la realidad estuviera dentro de nuestras cabezas y claro la realidad está fuera aunque nosotros estamos dentro de esa realidad y la realidad es siempre hiper realidad porque está conformada sobre una serie de cosas que no se ven es decir el concepto de silla es el que hace que tú conformes lo que está ahí pero ahí no pone silla es decir tú sabes que es una silla pero lo sabes por el ego trascendental ¿para la interpretación? ¿qué? ¿para ella? más que por la interpretación porque el concepto está en las instituciones que te han conformado entonces tú cuando lo ves pues ya está es una cosa fíjate la silla es un concepto porque se lleva para sentarse pero la mesa es una idea esto es interesante porque hay una diferencia entre conceptos e ideas concepto viene de concapire que es agarrar concepto normal o concebir concepto normalmente está tiene que ver con lo categorial con lo por ejemplo para nosotros todas las ideas vienen de conceptos desarrollo que es una idea viene del concepto tecnológico de desenrollar un papiro desenrollar un papiro es un concepto tecnológico desenrollar pero cuando ya se atribuye a otros campos como por ejemplo las especies o por ejemplo una trama de una sinfonía o de una trama de una novela entonces ese desarrollo ya deja de ser un concepto para convertirse en idea pero mesa una mesa no es un concepto es una idea porque la mesa del altar de la misa es distinta a la mesa de operaciones para operarte del hígado y es distinta a la mesa del cocinero o a la mesa del comedor donde tú comes entonces remite a conceptos contra diferentes discontinuos entonces la mesa no es un concepto es una idea así como las sillas pueden haber muchos tipos de sillas pero todas sirven para sentarse la mesa además incluye la evolución de las especies porque una definición que da bueno de mesa es el suelo de las manos y entonces ya presupone que ya no vamos a cuatro patas y que operamos quirúrgicamente o sea que es una cosa muy curiosa a ti Sí, bueno gracias por la intervención y creo que con lo que has dicho pues quedan eliminadas las dudas que pueda haber por ejemplo con el debate que ahora mismo está aflorando en Francia con el tema de las medidas a colocar en los muros realitados que lo te dan si se debe digamos realizar un estilo cercano a los diferentes estilos arquitectónicos que tuviera el templo o efectivamente adecuarse al momento actual claro que está claro que no se puede hacer una copia de lo anterior porque sigue siendo un templo litúrgico no es un museo no es un espacio para recordar algo pasado sino que tiene que adecuarse al momento al presente en el que se al uso del edificio en teoría se supone que básicamente sigue siendo un edificio religioso aunque bueno ahí está mucho la deriva que hay cuando vas a ver una iglesia o un convento un monasterio y bueno si realmente se paga por verlos y claro cuando entras y a lo mejor solamente puedes entrar al edificio cuando si está en medio de un momento religioso una misa eso queda muy bien definido con lo que has dicho y además hay una cosa muy bonita y es que la idea de arte sustantivo a diferencia del arte autónomo no tiene una fecha de inauguración es decir que una iglesia siempre 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 podrá servir adjetivamente para hacer misa y a la vez sustantivamente se podrán disociar componentes esenciales del arte arquitectónico es decir que no hay un corte es decir a partir de ahora ya es sustantivo y antes era servir no siempre ha sido servir y sustantivo es decir que esa perspectiva de querer buscar un corte entre una funcionalidad vamos a decir inmersa o exenta pues ha estado conjugada siempre no ha habido nunca un corte eso es lo que dicen que el arte sustantivo nace en el siglo XVIII yo lo que creo es que son víctimas de la idea de ilustración son víctimas entonces creen que en el siglo XVIII vino Cristo realmente o sea ahí nació Cristo el siglo I después de la ciencia y después de la racionalidad ahora en vez de contar los siglos del nacimiento de Cristo habrá que contarlos de la aparición de la ciencia moderna y de la racionalidad pues están están igual de equivocados es decir ellos quieren creen superadas una serie de quicios cuando los quicios porque este libro se llama la fe del ateo la fe del ateo y claro la fe del ateo ¿qué quiere decir? pues quiere decir que un materialista filosófico es ateo católico claro ateo católico puede parecer una contradicción para el que no le ha gustado bueno pero pienso a ustedes que pronto les despejo yo la contradicción para poder hablar de arte sustantivo para poder hablar las ideas alegóricas pero no solamente de arte sustantivo sino del ego trascendental el ego trascendental como idea filosófica aparece de manera mitopoética mitológica en la idea de Dios cuando aparece Dios y la bola del mundo pues si quitas el elemento mitológico ¿qué es? el ego trascendental haciendo el mapa del mundo si ves padre hijo y espíritu santo ¿qué ves? el padre es una idea abstracta es decir es como M3 el espíritu es el sentir es M2 y el hijo es corpóreo la grandeza del catolicismo es que resucita yo una vez tuve una discusión muy fuerte y dice es que claro ¿por qué tiene que resucitar el cuerpo? que resucite eso el alma digo pues si es que ahí está la racionalidad está en que resucita el cuerpo ¿quién se cree que el alma se puede salir del cuerpo como si fuera su casita y abriera la puerta y saliera? si justamente la racionalidad del catolicismo es que resucita el cuerpo porque ya puestos en elemento mítico de la idea de resurrección que es mítica pero es más racional el mito basado en que resucita el cuerpo porque eso quiere decir que Dios ya tiene una realidad finita y entonces ya tienes M1, M2 y M3 entonces claro M1 y M2 y M3 no salen de la manga salen de una tradición de una tradición católica que otro tipo de tradiciones no podían haber desembocado en M1, M2 y M3 y entonces un materialista como no va a ser católico ¿qué va a ser? islamista el islamista tiene solo M3 el hombre no vale nada Dios está en lo incorpóreo está en el Edén puede matarse de hecho puede matarse no pasa nada el valor ético materialista que es la salvaguarda del cuerpo la salvaguarda del cuerpo es un principio que proviene del catolicismo es católico vamos por no decir la palabra católico que viene de holos es todo totalización es decir la iglesia católica lo que permitió es reconstruir igual que Gustavo Bueno reconstruye toda la tradición de toda la historia de la filosofía santo Tomás no era un aristotélico sino que recompone a Aristóteles quitándole muchos elementos mitológicos que tenía Aristóteles como por ejemplo la idea de la sustancialización es decir la idea de la sustancialización de que en la hostia esté el cuerpo de Cristo si lo ves sin recto es una cosa mitológica que no hay quien se lo coma claro pero si lo ves la ciencia está basada en ese principio en el principio de que por ejemplo incluso las sociedades políticas todas las hostias son iguales y son repartidas pues tú tienes los mismos derechos que otro por tener la misma nación es decir la idea de holización política es una retransformación de la tradición católica y la idea de persona no es el prosopón no es la máscara de griega sino que la idea de persona es la idea de persona católica y entonces fíjate el individuo muere pero la persona no Gustavo Bueno está hoy presente aquí más más que si estuviera él físicamente porque si estuviera igual yo estaría cortado y no diría nada igual lo que pudiera decir él sería menos potente que algo estudiado sobre una obra que ya se ha despegado de sus dientes entonces la idea de persona no muere la persona no muere fallece pero el individuo muere entonces esa perspectiva de poder disociar individuo y persona desde una tradición islamista es imposible no se puede es imposible entonces como los vasos de católicos que si no bueno en fin dejémoslo ahí no se está grabando no se está grabando esto sí no es igual lo que he dicho lo que he dicho no lo que he dicho pero lo que he dicho es que lo mantengo donde la falda la fe del ateo consiste en eso ser ateo católico quiere decir que la idea de Dios la idea de Dios en crudo es decir la idea de Dios es una idea obregar es una idea que en su propia lógica interna es imposible ahora ahora la idea de Dios dentro de la institución católica pues da como resultado el homagnum misterio de Tomás Ruiz de Victoria las mises de Palestina las catedrales las ciudades y todo nuestro conglomerado que nos hace personas que no vamos en taparrabos entonces claro esa perspectiva pues es importante claro y eso no tiene nada que ver con Dios es otra cosa bueno no sé si te he contestado mucho o poco o demasiado bueno yo no quería tampoco dejar pasar la ocasión de felicitar a María por sus seis criterios que hemos visto otra vez como funcionan como increíble esos criterios como es una recopilación yo creo que incluso vosotros los alumnos por lo poco que lo hemos ejercitado en clase con el análisis de ver es un gran aporte y lo único que quería decirte es que has dicho que en el segundo criterio es un mero trámite que hay que pasar sobre los contextos efectivamente eso hay que pasar también el hecho de pasar a través de los contextos se generan auxilios exógenos como diría Gustavo bueno no podemos dejar la biografía porque hay presencia del autor en la obra el autor por su biografía y los contextos también ya nos están generando interpretaciones porque tú dices que no se puede separar sí es muy importante muy importante y aquí siempre se dice lo digo también por los alumnos porque esto no deja de ser algo relacionado con el master siempre se pone la excusa bueno pero si puedo seguir escribiendo la película no tengo por qué saber por todo lo que hemos visto del contexto de Estados Unidos del expresionismo abstracto final del siglo eso no tengo por qué saber y no tengo por qué conocer la biografía de Keats yo creo que pero la respuesta aquí sería pues estudie usted claro estudie lo estudie más la película y todo esto porque está está pues si no lo sabe usted el problema es suyo exactamente eso es un argumento claro hay que estudiar hay que estudiar es un buen mensaje sí, hombre totalmente hay que estudiar muy bien pues lo dejamos aquí pues muchas gracias muchas gracias y estaba a mi gusto aquí con vosotros gracias 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 Gracias.